9, 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Donde harte Donde harte Donde harte Disparad en la brecha Disparad en la brecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dispárate! ¡Dispárate en la brecha! 5,4,3,2,1 ¡Dispárate en la brecha! ¡Ahhh! ¡Porque no! 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 ¡Porque no Disparad en la brecha. 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 Disparad!